Buen Hip Hop colombiano, música urbana que te impactará, no te pierdas este video. Amigos mil bendiciones, soy J.R. Iweja Negra nuevamente con un video y con muchísimo agradecimiento con todos ustedes por tanto apoyo que nos han dado, que nos han manifestado a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta y bueno, hoy vamos a hablar de un ministerio muy 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 especial, de una persona a quien admiro, respeto y a quien quiero muchísimo es un gran amigo que me tendió la mano desde el primer día o desde los primeros momentos que estuve en la ciudad de Medellín aquí en Colombia y que además de ser un excelente artista, es un excelente ser humano y una persona excepcional puedo decir que tengo una segunda casa cada vez que voy a Medellín y se trata de Soul Dier Soul Dier es un gran rapero de Medellín que tiene una historia muy muy interesante para conocer un hombre que estuvo literalmente en la calle, llevado por muchísimas cosas de la maldad, de drogas de muchas cosas difíciles y situaciones difíciles que vivimos en nuestro país y en muchos de nuestros países latinoamericanos pero que Dios lo levantó y que ha tenido un auge y una fuerza muy grande y con él he tenido la oportunidad de cantar en el escenario y de estar en el concierto 2 y sé que ha estado también en conciertos de Redimidos, de Funky, de Marcos Witt, de Tercer Cielo, en fin él tiene varias canciones que les voy a invitar para que la escuchen y se las voy a estar dejando aquí hay una canción que se llama Hágale Pues, una canción que fue muy sonada en Medellín porque además es un poco regionalista, la gente ya se identifica mucho con la canción tiene grandes partes o lugares muy reconocidos allá en Medellín así que lo vean, aquí les dejo el link o aquí, bueno no recuerdo bien pero les voy a dejar el link para que lo busquen También hay una canción muy muy interesante que se llama Tratas una canción que habla sobre la realidad de una persona que tiene problemas con el vicio y pues bueno, quiero que también lo puedan mirar y puedan compartirlo con otras personas y la esperanza más se aleja, más se aleja Tratas de salir de las tinieblas O sea, es difícil si tu boca se quiebra Tratas, pero tu mente tiembla Conociste a Lucy, no enojas, con goya ya no está Tú sientes que te ahogas Conociste más del mundo bajo Ahora tú, ¿qué lo dirías? Soul Gear tiene muchísimas canciones muy interesantes hace poco subió una canción que se llama Se le tiene la cuna que es un poco cómica, pero también es real así que también les voy a dejar el link para que la vean y les voy a dejar un pedacito de esa canción Son muchísimas las canciones que tiene Soul Gear y el mensaje es súper positivo que siempre deja en cada uno de sus shows además hace cosas muy interesantes hace coreografía, le gusta hacer cosas innovadoras, acrobacias tiene su grupo de amigos del Ministerio de Metanoia y de Casa de Artes que también le acompañan y pues bueno invitados para ustedes si tienen actividades cualquier cosa que tengan invítelo y pues nada, ya para terminar mi hermano Soul Gear, feliz cumpleaños la palabra de Dios dice en todo tiempo ama al amigo que es como un hermano en tiempo de angustia y sé que aunque por la distancia porque él vive en Medellín yo vivo cerca de Bogotá no tenemos mucho contacto durante mucho tiempo pero siempre, siempre llevo la amistad en mi corazón Dios te bendiga mi hermano para adelante y sabes que aquí tienes otra parte de tu hogar mil bendiciones, saludos a todos no olviden seguirme en mis redes sociales compartan este video busquen la música de Soul Gear busquen nuestra música de J. Aéreo de Janeiro mil bendiciones